Las luces, la música, la energía y los aplausos vuelven. Un duro trabajo está por venir. Ahora en el gran escenario de Yo Me Llamo. Buscaremos al mejor imitador del país. Al doble perfecto. Paulina Tamayo. Paola Faría. Y Juan Fernando Velasco. Son el jurado de Yo Me Llamo. Yo Me Llamo. Gran estreno. Lunes 18 de septiembre. Y Juan Fernando Velasco. Y Juan Fernando Velasco. Y Juan Fernando Velasco.